¡Aplausos! 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 Saludos a los sueños que nunca renunciamos Los saludo solo, si tú saludas Saludos a los sueños que nunca renunciamos Cuando yo salude, saluda, saluda Saluda, saluda, cuando yo salude Respíreme, píreme tensión Respíreme tensión Respíreme, respíreme Respíreme tensión Respíreme Y mañana te saludo Respíreme 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video